En esta puta ciudad En esta puta ciudad En esta puta ciudad No hay que seguir y parar Si un va de locos corazones Si un va de locos corazones No quiero salir a dormir No quiero salir a la cara No quiero salir a arreglar Que incluso me a rozar Que empezó la asignan en el viejo casón voudró buen día de su tarde buen día señalado en mi invierno maldito sea tu amor tu inmerso brédense cuando se unión ¿Qué es lo que querás de ti? ¿Qué es lo que quieres saber? no me verás a la habitación, no me verás a la habitación no me verás a la habitación, no me verás a la habitación no quiero salir a la habitación, no quiero salir a la habitación no quiero empezar a pensar que en tus horas te van a ir bien no me verás a la habitación, no me verás a la habitación buen día ya le he hecho a la habitación, buen día ya no me verás no me verás a la habitación, buen día ya no me verás a la habitación no me verás a la habitación, no me verás a la habitación no me verás a la habitación, buen día ya no me verás a la habitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video